Música EPM va camino al barrio Hijo de mi chica que frío el que está haciendo Dios mío es que no siento prácticamente las puntas de los dedos Estoy en un lugar que todos los chicaneros cuando van para la costa pasan por aquí Paran, se toman un chocolate y cuando ya van de bajada es que les empieza a pelar el paladar y la lengua Porque decían, ay no parecía que estaba tan caliente Y le voy a dar otra pista de donde estoy, imagínese vea, vea estos Dame estos, veame estos, ah, donde puedo estar Pero no están tiesos, ah, oiga ve mis vecinos como están Oye EPM va camino al barrio, estamos en Eso, un saludo a doña Carolina, ¿cómo está Kimberly? ¿Cómo le va? Maite, ¿qué has hecho? Maite, bien Ismael, ¿dónde estás? Ismael, ¿cómo le va? Todos los vecinos míos, bienvenidos Aquí estoy tratando de ver, pues esto es la tierra de don Emel Él sí sabía cómo no entiezar, cómo desentezar esto O eso es lo que él dice, Carlos Mario Aguirre del Águila Descalza Pero no crean, esto no está tan fácil Igual tengo este combo que es, pues, pan de queso con chocolate Que es el algo Santa Rosano, quema la lengua impresionante Para que cuando llegue nuestro invitado, pues recibirlo con todas las de la ley Debe estar que llegue, se me va a enfriar el chocolate y no llega Llegó, llegó Agarren el perro, por favor, que ya llegó Leonardo Leonardo, ¿cómo va? Bien ¿Cómo estás, hombre? Qué felicidad Con unas ganas de venir a saludarte, ¿qué más? Bienvenido ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cancelaste el viaje a la costa? Cancelado, no, yo paré, pero porque tenía un frío, hermano Así me regalas alguito Siga, 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 que le tengo aquí para que parbee Hagámonos de la cocina primero, venga y verá Ah, pero ya lo tenías listo Ya tengo todo listo, chocolatico caliente y pan de queso Apenas, apenas para este frío ¿Vos sabes cuál es la receta, don Emel, para que no sentiese? Hay que remojarlo Hay que remojarlo Ese es el secreto Entonces, bueno, remojémoslo un poquito Porque sí, se me estaba ya comentizando Los compré hace media hora, pero es que si se enfrían Con chocolatico, vamos a ver Ay, y calientico, por Dios Está bueno, está bueno Está rico, ¿cierto? Y es que usted pone estas tierras y ni siquiera le puso chaqueta Ah, hombre, venía encerrado en el carro y tenía calefacción Pero cuando me bajé fue que me di cuenta El frío, ¿qué está haciendo? Oye, si tiene la receta de los albacoques Alfandoques Los alfandoques Pues para la gente que no sabe Vecina, ¿cómo le va? ¿Qué es lo que es el alfandoque? Como una panelita Como Un caramelo, no sé, tiene algo particular Pero sabroso, muy sabroso Muy rico Pero también es como de panela Tiene la panela, la derriten Ponen toda la cuya ahí Yo te veo como con pierna Vos tenés cara de que sos de manizales, ¿cierto? ¿Y por qué de pierna entonces? Porque manizales uno no hace sino subir y bajar No hay un punto intermedio Exactamente, exactamente De manizales ¿Cómo la de Martín? Subiendo y bajando a la escuela Subiendo y bajando a la iglesia Subiendo y bajando a todo lo que toque hacer Ay, María O sea, que un viernes por la noche Uno con dos traguitos Subo y baja Se le baja Qué cosa tan impresionante Está más rico esto Bienvenido a EPM Hoy me voy a caminar al barrio Hoy estamos en Santa Rosa de Oso Mis vecinos, mis vecinas ¿Cómo le va? Ahí están todos presentes Esta tierra no solamente tiene panela Que sostiene personajes muy importantes Pedro Justo Berrío Salvador Arango Marco Tobón Mejía Y uno de los poetas más grandes de habla hispana Porfirio Barbaco Todos esos son de esta tierra Tierra afortunada, linda ¿Cierto que sí? Claro que sí Un aplauso para Santa Rosa Diosos Que si no... Si no fuera por Santa Rosa Diosos Yo no sé dónde paraba uno Yendo para la costa Yo no sé dónde paraba uno Y ahora vos podés chicanear Además tiene la primera subestación ¿Cuál es el término? Digital Digital Estamos estrenando subestación digital En el municipio de Santa Rosa Vamos por partes Hay gente que no sabe lo que es una subestación Yo tampoco Entonces empecemos por ahí ¿Qué viene siendo una subestación? A ver, una subestación Y para que todos lo entendamos Para que todos tengamos la idea de qué es Porque a veces se nos convierte en algo técnico Pues simplemente es el centro Donde podemos transformar la energía Que viene de los generadores Para luego llevarla por redes Hacia los usuarios finales Ahí convertimos altos niveles de tensión En bajos niveles Para poder ser comercializados O trasladados hacia el usuario final Yo últimamente que he estado como con mi señora Con mucha tensión La puedo llevar ahí Y bajamos la tensión Y la distribuimos Ahí se la transformamos Entonces no es que ella produzca No, no producimos Esos son nuestros hermanitos Los de generación ¿Sí? Los de generación Los de generación No los de degeneración No, los de generación Los de generación Exacto Mandan energía Correcto Y aquí le bajamos la... Para poder transmitirla Para poder que ella viaje por kilómetros Desde los centros donde se produce Tenemos que llevarlos a través de líneas de transmisión Y esas líneas de transmisión Están llegando a centros de transformación Llamados subestaciones de energía ¿Cuánto les llega entonces en ese cable a la subestación? Algunas subestaciones Reciben tensiones de 500 mil voltios Como las que tenemos en Cundinamarca Alguna en Cundinamarca A ver si yo entiendo Una nevera de 120 voltios Esos son 500 mil voltios Una nevera de 120 voltios Hay líneas que transmiten energía A 500 mil voltios O sea, con eso si se desentieza eso Pues lo quema de una velo Le pega una rostizada tremenda Eso no alcanza ni siquiera a tocar Me gusta mucho tenerte como invitado Porque además vos sos historia Patria ya aquí en EPM Llegaste siendo técnico Sí, mi historia viene Y es algo que yo agradezco a esta empresa De muy abajo Llego siendo técnico Me apasiono aquí adentro Más de lo que hago Me convierto en tecnólogo Luego hago mi ciclo profesional Y sigo ya con una serie de especializaciones ¿Y ahora qué sos? Jefe de la unidad subestaciones y líneas Ah, jefe Cuando ya uno dice jefe ya es otra cosa No, es otra cosa no Son más responsabilidades No, qué cosa tan buena La jefe mía es Dora Ay, ay, ay La mía jefe es Dora Que me mantiene aquí Sentémonos allí Te vi tímido con tu Con el pan de bueno Hágale que Está bueno Está bueno No creo que no Y para que conozcamos un poquito más De esta tierra Te tengo una crónica preparada Porque ya usted Ya prácticamente es de esta tierra ¿Cierto? Prácticamente Ya usted venía acostumbrado al frío Aquí tengo mucho que agradecerle A los antioqueños A la ciudad de Medellín A esta linda empresa Ya soy de aquí Me siento de aquí No, y ahora dígame Santa Rosa Dios Usted trae el frío Debajo de la ruana, ¿o no? Y lo bueno de un país Es que puede nacer donde quiera Eso es verdad Vamos a conocer un poquito más De Santa Rosa De osos Aquí ya no abundan los osos Pero le quedó el nombre En 1541 este territorio Fue descubierto E inmediatamente despreciado Por los españoles Pues no lo consideraban rico en oro Pero 50 años después Cambiaron el concepto Y a besados mineros Poblaron estas tierras Y desplazaron a los indígenas nutaves Quienes para entonces Eran aquí los amos y señores En 1814 El dictador Juan del Corral Lo erigió municipio Y lo llamó Santa Rosa de Osos Entre 1864 y 1886 Esta fue la capital Del estado soberano del norte Que con otros ocho Conformaban los Estados Unidos De Colombia Hoy Santa Rosa de Osos Es conocido como La Atenas Cultural de Antioquia El municipio más importante Del norte del departamento Y un gran centro De producción agrícola Y de ganadería de leche Está a una altura De 2550 metros Sobre el nivel del mar Y su temperatura media anual Es de 13.3 grados centígrados Lo que la convierten En la localidad más alta Y más fría de Antioquia En este municipio EPM construyó La subestación Santa Rosa Que es la primera De tipo digital Que tiene la empresa En su infraestructura De distribución de energía Su función Es reducir los niveles De tensión de la energía De alta a media Para distribuirla A los usuarios finales La gran diferencia Con las otras subestaciones Es que para su construcción Se necesitó menos obras civiles Se utilizó un 80% Menos de cables de cobre Y es más segura Para los trabajadores Con esta subestación EPM inicia La transformación digital De sus negocios Y la automatización De sus procesos productivos Lo que le permitirá Optimizar toda su Infraestructura energética Con el fin de brindarle A sus clientes La seguridad Y la confiabilidad Que necesitan Bueno vecina, vecino Estoy aquí con Leonardo Gómez Que es el jefe de líneas ¿Y subestaciones? Jefe, la unidad Subestaciones y líneas Ah sí, esa es una unidad Eso es tremendo Ya me gusta de título ¿Cuántas subestaciones tenemos? EPM tiene 151 subestaciones Que están dispersas Por todo el departamento De Antioquia Y algunas de ellas En Cundinamarca Somos responsables Por el 50% De la energía Que llega a Bogotá Nuestra capital ¿Ah sí? Está bien Y te toca ir y todo Mirar allá Que hubo, revíseme bien Ese cable, hágame el favor Eso tiene mucha tensión Bájale a eso hermano Allá no comercializamos Ni distribuimos Pero allá tenemos Esa transformación De la cual habíamos hablado Al principio Le bajan a la tensión Le bajamos Para poder entregársela A otro operador Que es quien la va a comercializar En Bogotá Bueno Leonardo Entonces ahí ya tenemos Lo primero Hay una generadora de energía Que le manda una subestación Esa subestación Regula, baja Distribuye la energía Ya lo que uno utiliza O en las empresas O en la casa Correcto Pero esta estación Primero que todo La inauguramos este Este año El 2022 Este año El año pasado En el 2022 No, en este año 2022 Durante el primer semestre Estuvimos trabajando En su implementación Y en el mes de julio La pusimos en servicio O sea O sea el año pasado El año pasado La aprendimos Y ahí está funcionando Es que el año pasa tan rápido Uno en enero Todavía cree que es el año pasado Uno sigue creyendo Sumando con el otro Incluso eso Te gusta mucho la caligrafía Decime la verdad Decime si aprendiste Me tenés Es muy estudiado Decime si aprendiste Caligrafía Sacando en la firma Los papás Para entregar las calificaciones Diciendo que la había recibido Decime la verdad No, ese es el resultado De un estudio De la primaria En Colegio de Curas En el Liceo Arquidocesano De Nuestra Señora En Manizales Y un bachillerato De una academia militar Y manejaste el método Palmer Método Palmer De caligrafía comercial Así se llama Así se llama Correcto Anteriormente no existían Máquinas de escribir Y esas Se tenía que garantizar Que toda la gente Entendiera la letra Y había un método Para poder escribir En las notarías Y hacer los contratos Ese es el método Palmer De caligrafía Que tan bueno Ahorita lo pongo Que me escriba Porque quiero salir De la duda De cuál es el Palmer Para poder saber Cuáles son las letras Entonces ahora sí Esta subestación Que la acabamos de inaugurar El año pasado 2022 Y que está en funcionamiento Tiene una particularidad Es digital Ok ¿Qué significa eso? Primero que todo Es un enorme orgullo Para el municipio De Santa Rosa Contar con la primera Subestación Totalmente digital De Empresas Públicas De Nuestra Téngalo ahí Voy a dejarlos ahí Con ese enunciado Vamos a ver un box pop Para que no me chivie La respuesta Que es justamente Y usted Vamos a ver Si usted me dice Estaban cerquita O estaban perdidos Como usted sabe La respuesta es más fácil Vamos a ver el box pop ¿Qué nos dice? ¿Qué es una subestación Digitalizada? Ah, no, ahí sí me corcho Con eso No, no, eso no sé nada Pues debe ser Alguna Un mecanismo digitalizado Donde puede uno Hacer consultas Verificar muchas cosas Dependiendo de De qué sea No, no tengo idea Entiendo algo así Como una subestación Todo automatizado ¿No? Y controlado digitalmente Una subestación Es el punto De conexión Que hay entre La central de generación Y prácticamente El usuario final En medio del transporte En las subestaciones Recibemos el voltaje Y la potencia Generada Desde las centrales De generación Por medio de transformadores Hacemos una reducción Del voltaje Y para después Por medio de otras torres En la salida De la subestación Llevarlas al usuario final A través del medio De transmisión Que se utiliza La subestación Digitalizada Es algo que Gracias a las Modernizaciones Tecnológicas Nos permite Tener un mayor Control Y mayor visualización De lo que Sucede en la subestación Permitiéndonos Tener en tiempo real La revisión De todas las variables Presentes en la subestación Para un mejor monitoreo A ver A ver Leonardo A ver si entendió O sea En Coquito Viene siendo Como un manejo De la información En últimas O tiene que ver más En Coquito Es que las empresas Corrijo Las empresas No Las ciudades Crecen pensando En dar mejores soluciones A sus clientes A las personas Que habitan Estas poblaciones O estas ciudades Dándoles calidad de vida Hoy en día Súper Súper importante La velocidad De la transmisión De datos Y nos subimos A ese bus Y participamos De él Y comemos De esta torta Que significa Modernizar Ese es un compromiso De EPM Es un compromiso De estar Ahí En punta De la tecnología Para brindársela A sus clientes Esta es la primera De las subestaciones Digitalizadas Esta es la primera Pero no es a la ligera Ni lo hemos hecho Simplemente Porque sea La moda Venimos desde hace Ocho años Implementando en etapas Nuestras modernizaciones Para poder llegar a esta La primera subestación Digital Y poder brindarle Ese servicio A la gente ¿Qué hacemos acá? Antes teníamos El burrito Para cargar ¿No es cierto? ¿Ahora en qué vamos? Pues ahora tenemos La supernave La velocidad De transmisión De datos De esta subestación Nos permite A nosotros Primero De una forma Más segura Con menos riesgo Poder tomar decisiones En tiempo real Para poder Que el servicio No falte Y entonces Ahora lo que seguirá Es construir más De este tipo De subestaciones O transformar Las que tenemos Definitivamente Porque es que Es un compromiso De ciudad Y dentro De la ciudad De EPM Alinearnos Con lo mejor Que podamos Brindarle a nuestros clientes Todas nuestras Modernizaciones Que aproximadamente En una subestación Y las nuevas Que vengan Se hacen Cada 20 o 25 años Van a ser tomadas Con esta metodología Todas las vamos a tener Hasta que todas Las tengamos De esta manera Hasta que todo esté digitalizado Correcto Bueno le tengo una trivia Si se sabe la respuesta No me la dice Hasta después de comerciales Ok Vamos a ver Y dice así ¿Quién es Juan José Salazar? A. Dueño de las tierras En las que se fundó Santa Rosa B. B. El primer gobernador De la provincia del norte C. Español que dio origen Al mito de El Sobrerón Vamos a comerciales Y volvemos EPM va camino al barrio Y estoy con Leonardo Gómez Que sabe todo Sobre las subestaciones Y las líneas Pero que tanto sabe El de Santa Rosa De Osos ¿Quién es Juan José Salazar? El dueño De las tierras En las que se fundó Santa Rosa B. El primer gobernador De la provincia del norte O El español Que dio origen Al mito del sombrerón Primero hoy Con mis vecinos Aquí de Santa Rosa A, B o C A por allí B B por allí A, B Si no saben Inventen Y vamos a ver ¿Qué dice Leonardo? Para mí es el primer gobernador De la provincia del norte B Vamos a ver Si es lo cierto o no El sistema automáticamente Nos da la respuesta correcta C, español Que dio origen Al mito del sombrerón Cuenta la leyenda Que aquí había un español Que tenía esclavos Y tenía animales Y a los dos los maltrataba Y que cuando murió No encontró la paz El descanso Y todavía su pena Su alma anda en pena Por ahí caminando Se ve por ahí Buscando un chocolate fresco Para que le alivie el alma Y no lo ha conseguido Porque el chocolate es muy caliente Por eso ese mito Es de los más conocidos aquí El sombrerón ¿Ya lo sabía o no? No me lo sabía Me enseñas algo nuevo hoy Lo corché por fin En una Leonardo Por fin Tú me corchas Y yo te enseño Qué son subestaciones digitales Vecina, vecino ¿Cómo están? Estamos conociendo todo Sobre las subestaciones Que son las que encargan De repartir la energía No crean la energía Sino que la reparten Para que usted pueda Conectar la licuadora Y hacer un juguito de borojó O de lo que usted quiera Cada quien hace juguito De lo que quiera Hay unos que necesitan Jugo de borojó Un saludo muy especial Para ellos Y los que no De piña Ahí está El que quiera O de borojó Juguito Ahora sí el chocolatito Bueno, ¿qué significa Para EPM Tener ese tipo De subestaciones? Para EPM es un hito Para EPM es la realización O la materialización De una ingeniería Al 100% Puesta al servicio De la ciudad Pero también es La materialización De esa coherencia Que decimos nosotros Tener con nuestros Clientes Que a la vez Son nuestros propietarios Y es salvaguardar Su propiedad Es de ellos Y nosotros La mantenemos La transformamos Y la hacemos Eficiente Eso es una subestación Digital Leonardo En EPM No es que nos guste Como el récord Como hacerlo rápido Pero hacerlo rápido No Lo hacemos con el tiempo Necesario Para estar seguros De que las cosas Estén funcionando Pero esta estación Prácticamente se construyó En tiempo récord Correcto Y es una de las ventajas De tener subestaciones digitales A ver te explico En el patio De una subestación Todos esos equipos Que tú ves allá O sea Haga cuenta El patio de mi casa No El patio Digamos que esta Es tu sala de control Aquí donde estoy sentado Y allá en el patio Vamos para el patio Vamos para el patio Donde extendemos Donde extendemos Nuestra ropita Para que se seque Sí Están los equipos Aquí tenemos los equipos Aquí tengo los equipos Exacto Entonces este equipo Este calentador Que tengo acá Necesita decirle Cuando está listo Cuando el agüita Está caliente Cuando está fría Que tengo que hacer A través de mensajes A quien está ahí En esa sala de control Ok Otra hora Antes de las subestaciones digitales Teníamos un hilo de cobre Llevando una sola información Y este equipo En todos sus estados Estoy caliente Estoy tibio Estoy frío Cada señal de esas Significaba un hilo de cobre Ese hilo de cobre Iba de ahí A donde estaba La sala de control Ah peló el cobre Policía Peló el cobre Entonces cuánto hilo Es muy caro O cuánto cobre Pelamos en una subestación Pueden ser del orden De 14 mil A 20 mil hilos Para llevar Todas las señales Hoy en día Y si me preguntas Cuánto cobre hay Del patio a la sala ¿Cuánto cobre? Cero ¿Cero cobre? Cero cobre Ya todo es Por eso es digital Ahora tenemos Fibras ópticas Entonces ese equipo Va a tener Una Mergen Unit Que es el equipo Que traduce Una Mergen Unit Mergen Unit Correcto Mergen Unit Esa unidad Va a traducir Esas señales Análogas a digitales Y las va a enviar Allá En tiempo récord ¿Cuánto se demora Una señal en una fibra óptica? Cero punto Cero uno Microsegundos 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 Y ya no son Impulsos eléctricos Más seguro Para el electricista Más seguro Para el mantenedor Más rápido Más económico Para montarla Más ágil Para prestar El servicio Eso está excelente Leonardo Venga le muestro Una puesta en escena La que tenemos Para que conozcamos Más de estas buenas noticias Con ese ejemplo Que usted me dio Ya entendí Para qué Era lo del cobre Yo decía Pero por qué Quitaron el cobre Ya entendí Ahora sí Vamos a la puesta en escena Rodrigo Rodrigo Despertá Hombre Despertá Uy Carlos Qué pesada Es tan horrible Hombre Pues como te estabas moviendo Parecía que estuvieras Llegando al invierno Pues ya estaba soñando Hombre Que la subestación De PM No estaba todavía aquí Hombre Que tenía que soñar A 95 vacas A mano Hombre No Dios No lo quiere hermano Dios no lo quiera Uy lo peor Es que cuando no estaba La subestación Nos dañaba esa lechita Hombre Y no sabíamos Qué hacer con ella Hombre La teníamos que botar No vámonos Ligeros hermano Que esas vacas Están a reventar hermano Como están comiendo Tanto pato Eso está Que revientan Están que botan La leche sola Vamos a ordeñar Entonces Vamos a ordeñar Ya pues hombre Carlos Esta es una vaca Muy lechera Está dando Más o menos 30 litros De leche Se le hace Pues todo el proceso Bien hecho Aquí a la vaquita Para que Abloje bien La lechita Y no le vaya A dar más titi ¿Cuántas llevamos? Llevamos 89 vacas Nos le hace faltar 6 vacas Para culminar El ordeño Porque tal vez Me voy a tomarme Una aguapanelita Ya enseguida Pues porque Está haciendo mucho río Estaba más bien Como endispuesto De esta gripa Los terneritos También tienen frío Tenemos que llevar A particularizar la leche Y llevar un poquito Para la mazamurra Que está haciendo marca Ay hombre Carlos Que puede hacer Que nos vaya a olvidar Prender el tanque La leche Porque es que Se nos daña la lechita Y pues si es pecado Pues que ya Se pierda Lo bueno es que La leche Ya no se daña Lo que hace Que se montó La sujetación De FM Eso hace que No nos daña la lechita Pero lo extraño Porque con esa leche Dañada Mi esposa Hacía un Miguelucho Para chuparse los dedos Y pues tomémonos La aguapanela Ligera Antes de que se enfríe Vámonos Puedo ver Carlos A tomarnos la aguapanelita Vámonos Rodrigo A tomarnos la aguapanelita Como yo fue la tarde Qué he dicho Qué rico Qué rico Un Miguelucho ¿Cierto? Sí ¿He comido Miguelucho también? Sí, también He comido Miguelucho A Mecatero Leonardo Todas A Mecatero Le gusta todo Por allá le dicen Es cortado El cortado ¿Cierto? Sí El cortado En caldas El cortadito Digamos que productos Todos que vienen De todo ese ordeño Que hacen Y el campesino aprovecha Y se inventa Infinidad de cosas Para que nosotros Todos Enriquezcamos El paladar Hoy estamos En Santa Rosa de Osos Donde se creó Una subestación Que le está dando Entonces Una electricidad Parejita ¿O cuál sería el término? Una mejor calidad Una mejor calidad De la energía Al usuario final Y ahí está Eso tiene un montón Las lecheras de allá Son famosas Exacto Y precisamente Por ser famosas Por tener un crecimiento EPM responde De esa dinámica Está creciendo La zona Está creciendo En demanda La gente busca Eso trajo Incluso empleos Correcto De gente De la región Durante el montaje Durante el montaje Nosotros tenemos Entonces Que contratar Porque somos responsables Con esa zona Que vamos a impactar Por lo menos En el lugar En que nosotros estamos Y contratamos Toda esa mano de obra Que nos ayuda A nosotros A desarrollar Estos proyectos Aproximadamente 80 personas Durante el desarrollo De este proyecto Fueron de la región Eso está muy bien Y por qué crecemos ahí Crecemos ahí Porque la demanda creció Y por qué es importante Para APM Atender esas solicitudes Para crecer En potencia En estabilidad De la energía Para la región Y garantizarles a ellos Que sus proyectos de vida Que sus proyectos industriales Van a ser desarrollados Con la confiabilidad De que siempre van a tener Este servicio de energía Casi que por ende Esas mismas empresas Se pueden desarrollar Más tecnológicamente Porque cuentan Con una energía premium Vamos de la mano Esto Tanto nosotros Como nuestros usuarios Ya pueden apalancar Procesos inteligentes De automatización Lo veíamos Como nos presentaban acá Y para terminar Te tengo una trivia Vamos a ver Si esta Te la sabes o no Dice así ¿Qué es Palitos? A El apellido de María Palitos Ustedes todos conocen María Palitos B Palitos de queso Que me dijiste Que ibas a traer Y no vi por ningún lado No Si no lo que El queso que te di yo C Sector de Manizales Donde vos vendías paletas O de Todas las anteriores La verdad que no sé De donde sacas Tantas cosas O a donde fuiste a averiguar A Manizales Yo fui y pregunté ¿Ustedes que saben De Leonardo? Ahí mismo Ah no Leonardo El que vendía paletas Allí en Palito Mi entusiasmo por trabajar Nace siendo muy pelado Y en Manizales Un hermoso lugar Llamado Chipre Donde están los mejores Atardeceres de Colón Sí señor Puedes ir Y los mejores helados Exacto También se venden Los mejores helados Y las mejores obleas Y hace muchos años No eran los locales Que estaban hoy Yo me ofrecí A atender los carros Que llegaban A pedir helados En una ventanita Ahí empecé a ser Simplemente Quien atendía los carros Y luego se desarrollaron Muchas empresas Hombre Leonardo Hoy nos hizo la visita Empezó Vendiendo helados Y ya es jefe De la unidad De líneas Y subestaciones Y le estamos muy agradecidos Cuando quieras No es sino que me hagas Una ceñita Para ir a comer Sopita de arroz Donde tu mamá Que yo sé que Es el plato favorito tuyo Le ofrecimos de todo Que se quiera langostinos Que no Yo no cambio La sopa de arroz De mi mamá Por nada Entonces nada Gracias por haber hecho Esta visita tan amena Tan rica Y te invito Para que vayamos Allí a ver La escultura De Porfirio Barbajacop Excelente Ahí hay un poema Gracias a ti Gracias a este pueblo hermoso Gracias a EPM Por permitirme Prestar Servir Acá Eso está muy bien Gracias Leonardo Vamos Salgamos por el patio Vamos por el patio Los vecinos Miren Hasta luego vecina Vamos para la escultura Vamos para el monumentum Para el monumentum Vamos para elinctions Amén Gracias a ti